... Dios mío, señor. Mira el motor del carro, ¿dónde está? Mira el motor del carro, ¿dónde está allá? Mira el motor del carro, mira el uso, la puerta del carro. Dios mío, señor. Dios mío, señor, padre. Central Avenue, esto es Central Avenue. Esto es Central Avenue. Central Avenue, esto es Central Avenue. Oh, padre. Opa, padre.